Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y en esta oportunidad nos encontramos en la cuenta de otro suscriptor que se llama Cristian, si el suscriptor es de Guatemala, así que un saludo muy especial para todos los que son de Guatemala y en especial para los que son de la capital que también se llama Guatemala, si? y otra cosa mas, si es que se quieren unir a su liga, la liga se llama Chile FC, así como lo están viendo en la pantalla Chile FC, el GRL mínimo es media 95, en media de 95 en adelante se pueden unir a esta liga para todos los que son de Chile, los que son de Sudamérica, los que son de España y están buscando una liga pues son muy bienvenidos en esta liga en la cual se encuentra Cristian, si? vamos a ver un poco su equipo, ya está listo, ya tiene su equipo para el torneo chicos o sea, este es el equipo en la cual ustedes se pueden guiar incluso y tiene a un Chepchenko tiene al Chepchenko, que yo en video pasado ya lo había sacado chicos pero ahí está, está muy bueno ese jugador, tiene a un cuadrado, tiene a un Kovacic, a un Opara la velocidad de Opara es increíble, este jugador ruso también es muy bueno y tiene a un Sané o sea, tiene una defensa muy pero muy compacta, el cuadrado me gusta bastante leen el portero que yo les había recomendado a muchísimas personas porque es de los mejores de verdad, es de los mejores, tiene a Enremor que la verdad está brutal tiene a Engiade, tiene un Kagawa que recién lo estoy viendo, a ver vamos a ver sus estadísticas bueno, Kagawa tiene el regate, o sea, le ayuda bastante entonces si tiene el regate le ayuda porque en velocidad está muy corto, los tiros también como que no hay mucho apoyo bueno, tiene un Lukitas Vázquez y ese viene a ser su equipo pero esta no es la oportunidad para jugar el torneo en la cual él está presente si no, porque el día de hoy vamos a sacar a un capitán de equipo si chicos, un capitán se va a venir a la plantilla de Cristian como ustedes le están escuchando y el capitán que se viene es este chicos, es este Alexander Lacassette, no, no, no está Alexander Lacassette chicos no es Alexander Lacassette bueno pues muchos me dirán, si ya yo ya sé cuál es el capitán yo ya he visto tus miniaturas, si ya lo sé, ya lo sé así que no les puedo trolear chicos, pero igual lo quería intentar pero es este, obviamente Marco Royce chicos, Marco Royce de verdad de mis jugadores favoritos ya había salido antes en esta posición en el tema de los encuentros con una media de 86 y en esta oportunidad ha vuelto a salir, no en los encuentros pero sí en los jugadores de la semana, en el equipo de la semana con una media, con su mejor media de momento en media 89 es su mejor media de esta carta así que Marquito Royce se va a venir para todos ustedes chicos en este momento 7500 puntitos nos lo vamos a gastar, tengo el permiso así que no hay ningún problema y acá se viene el fabuloso Marco Royce y vamos a ver hasta qué media llega porque no sé, no lo he visto, no me fijé hasta qué media llegará Marquito Royce bienvenido al canal chicos esto se merece un excelente sale y que para todos, sí pongan en los comentarios también para ayudarles mi corazoncito porque el de ella no lo van a tener chicos de verdad cánsense, cánsense pues no lo van a tener el de ella así como yo no tengo el corazón de ella ustedes tampoco lo van a tener o sea, es así chicos ya, es así de una pero a Marquito Royce sí lo vamos a tener eso sí, eso sí así que acá se viene Marco Royce chicos vamos ahí Marquito Royce bienvenido a la platilla muy bien muy guapa la carta en medio 89 jugador alemán que espero y esté en el mundial por favor espero verte en el mundial de verdad sería genial ya veremos ya veremos a ver vamos a ver esas estadísticas de Marquito Royce chicos y llega hasta una media de pues llega hasta una media de 97 no sí, 97 sí, llega hasta una media de 97 chicos ve un pequeño troleo ahí que se me vino pero ahí están sus atributos 91 de aceleración 107 de velocidad al sprintar o sea hace muy buen la ruleta y también el tema del sombrerito lo hace rápido regates que le ayuda bastante 98 la finalización también el tiro lejano el posicionamiento la potencia de tiro es un jugador relativamente compacto creo que si se le llega a mejorar muchísimo más sus estadísticas se van a ir por las nubes eso sí así que pues nada lo llevamos directamente a la plantilla ahí se nos habilita con el con el check respectivo y pues vamos a tener que obviamente cambiar este equipo le ponemos solamente mayor GRL a ver qué es si sale ese marquito rey si no upa es la primera vez que veo su plantilla chicos y wow tiene a un Matthews tiene a un jugador alemán tiene a Lothar wow chicos tiene a Lothar no me lo esperaba no me lo esperaba que tenía a un Lothar chicos está brutalísimo este jugador lo tengo que sacar lo tengo que sacar tiene a Maldini a Ramos a Walker también tiene a Sinclair chicos sí de verdad está genial miren esa aceleración 124 en GRL 92 wow está chetadísimo increíble primera vez que veo de verdad primera vez que veo ay Owen te traigo recuerdos Owen te traigo recuerdos ya no estás en mi equipo no importa no importa tiene un Dele Alli Bailey bueno Mbappé creo que te recomendaría sacar a Lenz pero ya lo tienes mejorado así que no sé que tanto te vaya a ayudar eso igual vamos a ver un poquito de sus estadísticas sí obviamente Lenz le ganaría por muchísimo más pero ya está mejorado este Kylian Mbappé igual es una muy bonita carta y así quedaría cambiaríamos solamente a lo que viene a ser a Dele Alli ponemos ahí a Marco Reus claro que va a bajar un poco para porque es normal el GRL el otro tiene mayor GRL y quedaríamos con 101 así que no se modifica nada la plantilla y vamos a tener que ir a demostrar qué es lo que se puede hacer ese Marco Reus bueno Christian nos emprendamos a un 98 así que tenemos una ventaja Christian sé que soy muy manco muy cojo como muchos ya lo sabrán en mis videos pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer así que si te hago descender discúlpame por favor no es mi intención es que así soy pero igual vamos por la victoria porque no quiero desanimar a nadie así que acá tenemos Mbappé venga Mbappé Mbappé muy bien uno a uno vamos que si podemos si se puede ahí está la primera con Marco Reus a ver de fuera de fuera Marco Reus el portero por qué la atajaste ha sido un muy bonito gol quién entra quién entra Maldini pero qué cabezazo de Maldini es genial a ver ahí Ronaldito Ronaldito venga Ronaldito ahí 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 hay gol bien 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 muy buen cabezazo quién fue Owen o quién a ver ahí tenemos a ver ahí no pase el balón no me está dejando pasar a ver tenemos acá Mbappé nuevamente Mbappé Mbappé ese Koulibaly ese Koulibaly está potentísimo a ver ahí Mbappé Mbappé se lo pasó a Vallejo sin problemas ahí ay no pero te la fallaste Owen asegura por favor Owen bien 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 4 a 4 4 a 4 si podemos Owen nuevamente Owen asegura quítate quítate de ahí Bale pero qué estás haciendo o sea te me cruzas no pues ya empezamos con eso Mbappé ay 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 4 a 5 pero Bale o sea no entiendo Bale qué haces y nos ganan nos ganan no la cosa se está complicando chicos venga ahí bien 5 a 6 1 ay 5 a 7 prácticamente ya lo teníamos perdido pero el último gol tiene que ser con Marquito bien el último gol fue con Marquito pero Gales ve qué hiciste ahí de verdad no entiendo o sea te me pones por delante no te puedes ir para un costado bueno segundo partido a ver a ver a ver contra un 99 otra vez tenemos una una ventaja tenemos una ventaja hay que aprovecharla hay que aprovecharla porque ya nos está yendo fatal venga venga ahora sí que tengo que marcar los goles uy pero qué pasó ya hay bueno ahí marcar los goles porque de verdad se me está complicando a ver ahí está tiene que ser el primero Royce bien Royce el primero fue tuyo pero ya nos metieron Fernando de Torres ya nos metió el primero ay ahí está 2 a 1 bien Owen muy bien Owen te extraño te extraño mi corazoncito pero bueno no importa a ver Marco Royce Marco Royce tiene que ser gol tiene que ser gol ya pues Marquito estás haciendo quedar mal por favor a ver Cristianito nada o sea nada nada de nada a ver ya pues qué está pasando pero qué está pasando esta tiene que ser gol ya era hora 3 a 3 vamos vamos Marquito venga Marquito bien bien Marquito ahí bien bien 4 a 3 en el ángulo leí Owen Owen aseguramos ay Owen más fuerte papá más fuerte Marquito venga Marquito 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 pero no tenemos que asegurar Owen venga Owen por favor Owencillo 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 bien Owen bien 5 a 3 si metemos este gol aseguramos el partido aseguramos el partido si metemos este gol pero qué está pasando acá qué está pasando qué está pasando qué está pasando qué estoy haciendo qué estoy haciendo qué estoy haciendo eso estoy haciendo 6 a 5 no sé si nos da para una más no sé si nos da para una más bótala bótala tenemos la última oportunidad bien tenemos la última a ver a ver a ver ahí gol 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 bien gol 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 bien hecho ya no importa si nos metí el sexto chicos ahora sí para el desempate lo que se viene el desempate una una derrota una victoria con esto se define todo el momento llegó el desempate uy cada vez un grl mayor 98 99 y ahora contra un grl 100 vamos que si se puede si se puede haber la fuerza está conmigo apoyen muchísimo ustedes todos los que están viendo déjense su hermoso se y que para llevarnos una victoria chicos otra victoria más bien muy bien clavado a ver si marquito roys aparece ahí está sinclair a ver marco marco roys ya pues papá por favor a ver ahí marquito marquito falta falta aquí quien cobra bale a ver esto tiene que ser gol en la cabeza le di en la cabeza patea bota no seas cualquier cosa hay casi casi 2 a 1 y estamos perdiendo a ver ahí entra nadie patea ramos no por favor en bapé en bapé venga en bapé hay lence es más rápido pero no importa gol 2 a 2 vamos 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 a ver a ver ahí nos marcó el tercero cristianito confía en ti cristianito el portero 2 a 4 chicos 2 a 4 no me gusta este en bapé no me gusta nada pero que tienen esos porteros se ande o no entiendo que pago 3 a 4 a ver o en asegura por favor o en o en o en por favor tío por favor a ver en bapé tiene que ser gol tiene que ser gol como las de lens pero que tienes ni como las de lens metes esta nada no entiendo para qué van a cabecear si no hacen nada chicos no hacen nada que pasó por favor que lamentable una solamente oportunidad y no la aprovechamos bueno cristian pido disculpas del caso fue lamentable verdad así soy cuando grabo no sé qué me pasa pero igual este marco royce está muy bueno sería cuestión de probarlo más de todas formas igual es una muy buena carta me ha gustado bastante yo me gustaría tenerlo en mi equipo que hacer una modificación y que este entre como titular subiéndole el rango que sería genial pero igual de todas formas ahí te lo dejo gracias por confiar en mí así como muchas otras personas lo están haciendo estoy estoy a fule ya vamos a llegar a casi más de 13 mil suscriptores así que estoy muy contento por todo ello chicos y este vídeo te ha gustado bastante regálame tu hermoso sé y que suscríbete al canal y activa la campanita que no te cuesta nada sé que yo soy demasiado cojo muy manco lo sé perfectamente así que pues nada en algún momento a ustedes también les habrá llegado a pasar tampoco no es que ustedes sean perfectos ni pro players es la verdad a todos nos pasa pero más a mí que a ustedes eso es cierto bueno chicos yo me despido dejen en los comentarios cualquier duda que ustedes tengan es conveniente a lo que se está llevando a cabo el torneo otras cosas más y si se han sacado algún nuevo jugador que sería increíble a ver cómo les está yendo me pueden mandar por twitter también no sé algunos jugadores que ustedes consideren que están muy pero muy chatados y que sería cuestión de traerlos al canal para que más gente lo conozca y vean que son muy buenas opciones así no sean tan conocidos y bueno chicos yo me despido conmigo sería hasta un próximo vídeo cuídense mucho chao chao